No, 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 ni mucho menos. De hecho hablamos de que, antes del partido hablamos de la importancia de este partido, de la importancia de sumar todos los puntos posibles de Basket Averash porque nos estamos jugando ser cabezas de serie en la Copa de la Reina y a pesar de ello el equipo no entiende que tiene que salir concentrado a la pista y trabajar 40 minutos. Hay gente que piensa que se puede descansar dentro de la pista y bueno, ese es un problema. Intentaremos corregirlo y que de verdad nos convenzamos de que no hay minutos de descanso dentro del campo. Que los minutos de descanso son en el banquillo y simplemente sirven para volver a la pista al 100%, que es lo que pedimos dentro de la pista. Sí, muy enfadado, muy enfadado porque estos bajones de concentración en este equipo no se pueden permitir. Si queremos ser competitivos y tenemos dos competiciones en las que ahora tenemos partidos muy importantes necesitamos a todo el mundo al 100%. Cualquier jugadora que no se encuentre al 100% está faltando a su responsabilidad y tiene que trabajar extra para llegar a estar a ese 100%. Bueno, en eso a lo mejor me podéis ayudar los medios si es que las jugadoras leen los periódicos porque yo se lo transmito en los entrenos, se lo transmito en la previa de los partidos, en los scouting. Hablo individualmente con ellas e intento convencerlas de que todo el tiempo del partido es importante, que todos los puntos, tanto en Liga como en Euroliga, son importantes. Y bueno, hay gente a la que le importa más este equipo y hay gente a la que parece que le importa menos. Yo creo que no hay lugar para egoísmos en un equipo, que eso es algo que estamos intentando corregir. Y creo que es muy importante que sigamos remando todas como lo hemos empezado a hacer en la misma dirección. Pues con Kero lo he visto un equipo muy bien armado, con una jugadora que está pletórica de confianza como es Wallich. Es verdad que hemos hecho un gran trabajo defensivo, especialmente el Eco Willingham ha hecho un gran trabajo defensivo con... Nos está boicoteando Iberdrola con Mosby, pero no hemos sido capaces de parar a Wallich. Lo hemos intentado con Nicole de salida, lo hemos intentado con Egle, lo hemos intentado con Pina, con todas, y no hemos sido capaces. Sí que es verdad que los porcentajes de acierto en el tiro de Wallich hoy son abrumadores. 12 de 16 es un 75%, 2 de 3 en triples es un 66%. Si siempre juega a este nivel, pues no me cabe duda de que es la mejor jugadora de Polonia ahora mismo, porque en este nivel no veo a otra. Sí, bueno, ahora estaba hablando con Alberto, ¿no?, del por qué no podemos... estamos empezando así, de manera muy relajada. Hombre, no le encontramos ahora mismo el motivo por el cual salimos así. Yo creo que el calentamiento está siendo bueno, la preparación entre el partido es perfecta, y no sé, yo creo que quizá le damos demasiada confianza al rival, ¿no?, con tiros más alejados, que están acertadas. También tenemos en cuenta que el Toyota Coratico Conquero el año pasado subió a la fase de acceso casi casi desde la línea de tres, tirando muchísimos triples. Es un equipo experimentado de esa posición y les hemos dejado quizá demasiado espacio libre. Y también ellas han estado acertadas. Pero lo bueno que tiene este equipo es que sabemos remontarnos y que cuando nos ponemos a defender y sale la garra que tiene el equipo, pues las cosas se solucionan. Sí, sí, el partido del miércoles es fundamental. Tenemos que tener conciencia todas y cada una de nosotras de la importancia de este partido, que es el que nos puede meter de lleno en la siguiente ronda. Y hoy por hoy es nuestro objetivo de meternos en la siguiente ronda. No podemos perder una competición como la Euroliga ni por nosotras, ni por el público, ni por nadie. Entonces hay que salir a, como sea, a morder y intentar no salir, bueno, como hemos salido hoy, ¿no?, dejándole al rival una diferencia que después sea más difícil remontar. Intentar que sea hasta un infierno de nuevo, como lo fue el otro día y como ha sido hoy. Es que no se le puede pedir más a esta afición que siempre nos apoya y, por lo tanto, eso lo vamos a tener seguro. Lo que tenemos que hacer todas es responder y pensar en positivo, que el equipo va a más y el hecho de que el equipo vaya a más, ya no solamente en los partidos, sino también en los entrenamientos, eso nos llena a todas de confianza de que estamos en el camino correcto y pronto llegarán los partidos en los que no haya que sufrir, hombre. Bueno, está claro que es nuestra tónica, ¿no?, tener un momento de esplendor, de estos, de dejar de hacer lo que llevamos entrenando, de hacer las cosas que Alberto propone. Sí, aunque afortunadamente luego sepamos levantarlo, en algunos casos, en otros no lo hemos podido, pero sí, viene siendo una tónica que, obvio, es algo negativo y necesitamos cortar cuanto antes, al menos que esos minutos duren lo menos posible. Sí, 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 hombre, lo estaba esperando, necesitaba un partido así, ha sido una oportunidad muy buena y, aunque, no sé, yo siempre voy a estar para Alberto, siempre voy a estar para mis compañeras en cualquier entrenamiento, cualquier partido e intentaré dar lo mejor de mí. Pero, bueno, lo importante es que hemos sacado una victoria de cara a la Copa de la Reina, que es una cosa que teníamos, un objetivo muy claro que tenemos.